Estamos de regreso, seguimos disfrutando juntos, Guía Gastronómica TV. Truchas, lavaditas, en el Nahuel Guapi, enjuagadas, enjuagadas, en el Nahuel Guapi, no en cualquier lado. No en cualquier lado, un placer. Retiramos toda la sal que cubrimos con todo el condimento, viste como cambió la coloración. Ahora lo que vamos a hacer, Pablo, tengo unos alambres, vamos a armar el kit para el bracero hacerlo efecto ahumador o efecto de un ahumado en caliente. Bien. Las brasas residuales que nos quedaron, lo que vamos a hacer es adicionarle unas virutas, unas virutas, tengo virutas de lavanda que están secas. Tengo también algo de olivo, espinillo. Todo ahumando en eso, ¿no? Un mix. Tiramos, saturamos y va generando humo. Perfecto. Todos los fenólicos del humo van a ir perfumando la trucha y el calor, obviamente, vamos a hacer una especie de un ahumado en caliente, ¿sí? Para poder servir a la minuta, para poder presentarte a vos. No chocan un solo sabor en el paladar, sino que se sienten todos, ¿no? Y la idea de... ¿Jugar con eso? En los ahumados, obviamente, que lo que se utiliza siempre son pescados que tengan gran materia grasa, por ejemplo, la trucha, salmón, alguna merluza negra también, como para hacer este tipo de curados. Porque tienen un colágeno por ahí un poquito más fuerte, digamos, y la materia grasa soporta un curado y un ahumado. Está bueno que lo digas eso, porque por ahí hay mucha gente que no es de la zona de las truchas, pero puede utilizar otro tipo de pescado, ¿no? Claro, sí, se puede utilizar otro tipo de pescado. Vamos con los alambrecitos, entonces. Vamos con los alambres. Siempre vamos a dejar la piel porque esto lo que tenemos que hacer es dejarlos colgados. Si no tuviese la piel, se me caería. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuánto crees que necesita de fuego? ¿Diez minutitos? Sí, más o menos. Quince. Un poco menos. Un poco menos. Yo le voy a sacar unas fotos para que te conozcan en las redes sociales del programa, ¿sabes? Sí, obvio. Nos pueden seguir como guía gastronómica. Ahí va. Entonces vamos a empezar a generar con estas virutas. ¿Sí? Muy bien. Ahí las tenés. Sí. El humo. Perfecto. ¿Te esperabas una cosa así? La verdad que no. Me sorprendiste, Mauro. Como siempre, cada vez que nos juntamos me sorprendés con algo. Ahí va. Muy bien. La vida continúa. Maurito, ¿cómo seguimos? Ahí vamos. Ya sacamos las truchas. Sí, perfecto. Muy delicados. Lo que vamos a hacer es calentar el hinojo. Bien. Sí. Vamos a mezclar o adicionar las truchas con el hinojo. Sí. Y vamos a hacer una especie de combinado de trucha. Vamos a retirar la piel. Sale sola. De las truchas. Bien, Pablito. ¿Emplatamos? Vamos a emplatar, señor. Sí. Salsa de cítricos. Ponemos un poquito de cítrico también al fuego. Es la parte final. Le tengo un poquito de... Recordamos a la señora y al señor qué es lo que tenía esta ollita. Esto tiene gajos de cítricos a vivo. Sí. Sí, aceite de oliva en la cacerola bien caliente. Incorporamos los gajos. Los empezamos a mover bien. Tenía naranja, limón. Naranja, limón. Y mandarina. Y mandarina. Acá se está apagando el solcito. ¿Te parece que emplatemos por allá? Donde quieras. Vamos allá, listo. Vamos allá. Vamos, perfecto. Vos tomás. Lleva esto. Muy bien. Lleva los platos. Bien. Llevate una espatulita. Yo tengo la otra acá. Y después me voy a encojar un buen vino. ¿Te parece? Dale, dale, perfecto. Vamos a emplatar. Vamos a emplatar. Tengo la trucha. Vinojos. Sí. Vamos a ir acomodándote. Unos enojitos ahí. Sí, que estos estaban, no sé, hayamos marinado un poquito. Sí, después los salteamos. Vamos con la trucha. Bien. Y con los hinojos integrados también. Hinojos integrados. Ahí. Teníamos por este lado algo de nueces. Qué bueno, Mauro. Con el ajo, la gremolata. Ahí va. Está cayendo la tarde en el Nahueguapi. Y estamos cocinando con un amigo, con Mauro Trinaroli. Unos ajitos. Qué bueno, mirá lo que es eso. Con la provenzal de nueces del barrio y cerveza de Bariloche. Qué grande. Ahí tenemos el plato. Este es tu plato. Este es mi plato, bien. Y ahora si voy a emplatar el mío. Muy bien, señor. Listo. Maurito, estamos terminando el día de la tarde. De manera simple, con productos regionales, con una truchita ahumada, este vinito para vos. Te quiero agradecer profundamente por este día, si se quiere, de naturaleza, de camping, de amistad, de muy buena cocina y de productos regionales. Que ni más ni menos hacen de una persona, de un cocinero, de un chef también, ¿no? Una forma de vida. Mauro, gracias una vez más por estar con nosotros en el programa. Muy amable, gentil y muy orgulloso. Bueno, gracias, Mauro. El gusto es nuestro. El de hoy fue un programa especial, donde la amistad y la buena gastronomía han sido los protagonistas de un maravilloso día. Frente al lago Nahuel Guapi, hemos grabado un programa más. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y recuerden de escribirnos o de mandarnos un video por WhatsApp contándonos desde dónde nos miran. Compartiendo una comida o una cocina en familia o con amigos. Al 223-5211-503. Queremos que ustedes también sean parte. Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!